Hola, mi nombre es Matías y a continuación les presentaré lo que es la inclusión y la democracia y lo que tienen en común. Antes de todo, tenemos que saber qué es la inclusión. Bueno, la inclusión es el camino para acabar con la exclusión que resulta de las actitudes negativas de las personas y de la falta de reconocimiento de la diversidad. Sin embargo, también es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para toda la sociedad. La inclusión es necesaria si todos queremos un mundo con beneficios, también valor, equidad, proporciones, pero sobre todo, respeto. Y así, un mundo más equitativo y más respetuoso frente a las diferencias es el que tendríamos todos. También se podrían beneficiar a todas las personas independientemente de sus características y así poder proporcionar un acceso equitativo, haciendo ajustes permanentes para permitir la participación de todos. También nos preguntamos, ¿qué es la democracia? La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. El mecanismo fundamental de participación de la ciudadanía es el sufragio universal, a través del cual elige a sus dirigentes o representantes para un periodo determinado, en donde se llevan a cabo las elecciones mediante sistemas de mayoría o representación proporcional del país. La democracia es un proceso continuo. La participación y el debate abierto son centrales para el proceso democrático. Para ello debemos conocer y tener en cuenta los cinco elementos fundamentales de la democracia. La existencia de un régimen político que se desenvuelve en un Estado, un acceso sustantivo al poder del Estado, una vigencia del Estado de Derecho, supone una cierta forma de organizar el poder de la sociedad y requiere que las opciones ciudadanas aborden las cuestiones sustantivas. Se examina la relación entre democracia e inclusión, por lo que se desarrolla una inclusión-exclusión en diferentes enfoques de la democracia participativa, como también se desarrollan los diversos enfoques teóricos y propuestas para la implementación de políticas en cuanto a la inclusión. Sin embargo, se realizan un inventario de políticas locales participativas acerca de la realidad social. Entre ellas podemos mencionar políticas locales participativas para la ciudadanía política activa, para el acceso al trabajo, para el reconocimiento y a la no discriminación, y para la protección social de todos. Dentro de los pasos de la inclusión y democracia podemos apreciar un cambio de la discusión conceptual a la acción local, ya que es una nueva publicación de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de Ciudades. Según cifras del gobierno, a dos años de la promulgación de la Ley de Inclusión Escolar, en todas las regiones del país, más del 95% de los establecimientos de Chile se mantuvo como particular subvencionado, mientras que un 2,5% se transformó en particular pagado, contra un 1% que decidió cerrar definitivamente. La ley de Inclusión Escolar La condición más importante para mantenerse en el sistema recibiendo subvención es la de transformarse en establecimientos sin fines de lucro, eliminando el copago, bajo lo cual no deben cobrar ningún derecho de escolaridad a sus estudiantes y a sus familias. Además de ello, las cifras de cada región del país arrojaron que el 85% de los estudiantes quedó en alguno de los establecimientos que eligió, y un 64% quedó en su primera preferencia. A 6 años del comienzo de las grandes movilizaciones estudiantiles por una educación gratuita y el fin de la educación de mercado, cabe preguntarse, ¿no es posible destinar los millones que el Estado ya entrega subvenciones a privados directamente a financiar la educación pública? Es la gran pregunta que muchos estudiantes se hacen. Bueno, la ley de Inclusión lo que hace es eliminar el copago, por lo que los fondos provenientes de las mensualidades las pasaría a pagar el Estado a los sostenedores, manteniendo la educación de mercado, agregando parches para tapar sus consecuencias más evidentes, pues los sostenedores siguen existiendo, se sigue subvencionando la matrícula, y en el ámbito público se mantiene la competencia por fondos. Esto no toma, ya que es una reforma principalmente administrativa. La actual ley de Inclusión no solo significa la vigencia del modelo de mercado, sino que es un paso abiertamente en contra del fortalecimiento de la educación del país.